Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Recientemente, la tensión vivida en una cena especial ofrecida por la madre de Enjinakurek tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. La madre de Enjin enrareció el ambiente al proferir duras críticas contra Tuva Buyukustun en la cena. Tuva, escandalizada por estas palabras, dejó a su marido Enjin y abandonó la casa. Aunque hubo un gran silencio en el mundo de las revistas tras este incidente, Enjinakurek rompió finalmente su silencio e hizo una declaración sobre el incidente. Enjin declaró que sentía mucho las palabras de su madre hacia Tuva y utilizó las siguientes declaraciones. Las palabras de mi madre nos hirieron profundamente a todos. Mi amor y respeto por Tuva son indiscutibles. Por muy difíciles que sean los problemas familiares, somos una pareja unida el uno al otro. Estas palabras no pueden destruirnos, al contrario, nos hacen más fuertes. Enjinakurek también declaró que pedía perdón a Tuva por las palabras de su madre. Las palabras de mi madre fueron inaceptables. Se lo dolida que está Tuva por esta situación y la apoyo. Hablaré con mi madre sobre este asunto y tomaré las medidas necesarias para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Aunque estas declaraciones de Enjinakurek tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas, era una curiosidad saber cómo reaccionaría Tuva Buyukustun a estas disculpas y declaraciones. Aún no está claro si Tuva reconsiderará su relación tras esta crisis. Enjinakurek terminó su discurso con las siguientes palabras, En nuestra relación con Tuva, nuestro amor y respeto mutuo siempre han estado en primer plano. Esta crisis nos hará más fuertes en lugar de destruirnos. Mi amor y devoción por Tuva son infinitos. Enjinakurek habló de las duras palabras de su madre hacia Tuva, no dejaré que esto vuelva a ocurrir. La pareja Tuva Buyukustun y Enjinakurek se vio sacudida por una crisis doméstica tras su boda en París. Enjinakurek hizo una declaración detallada sobre las duras palabras de su madre hacia Tuva y aclaró lo sucedido. He aquí los detalles. Crisis familiar, Enjinakurek reveló los hechos. La pareja formada por Enjinakurek y Tuva Buyukustun se enfrentó a una gran crisis doméstica tras su boda de cuento de hadas en París. Las duras e hirientes palabras de la madre de Enjinakurek y a Tuva mancharon de negro la relación de la pareja. Mientras Tuva abandonaba la casa ante estas palabras, Enjinakurek rompía su silencio y compartía lo sucedido con el público. Enjinakurek afirmó que las palabras que su madre le dijo a Tuva fueron extremadamente hirientes e hizo las siguientes declaraciones, las palabras que mi madre le dijo a Tuva nos entristecieron mucho a todos. No me es posible aceptar esta situación. No me era posible permanecer en silencio ante esta injusticia contra Tuva. Enjinakurek también ha declarado que ha pedido perdón a Tuva por las palabras de su madre. Pedí perdón a Tuva muchas veces por las palabras de mi madre. Haré todo lo posible para compensar esta situación. Tuva es muy valiosa para mí y siento mucho haberle roto el corazón. Enjinakurek también subrayó que se esforzará por resolver los problemas familiares, discutiremos este asunto en detalle con mi madre y tomaremos las medidas necesarias para evitar que vuelvan a producirse incidentes de este tipo. Estoy seguro de que superaremos estos problemas en nuestra relación con Tuva. Enjinakurek afirmó que su amor por Tuva es infinito y concluyó su discurso con las siguientes palabras, Tuva es la parte más importante de mi vida y mi amor por ella es infinito. Esta crisis reforzará aún más nuestro compromiso y nuestro amor mutuo. Superaremos juntos estos días difíciles. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido de compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.